se está conectando Miriano Penela veo los restos de Miriano Penela en el Estadio Libertadores de América todo tuyo programa está hablando el técnico atlético de Tucumán para mí siempre ganás puedes elaborar lo que te pasa tanto cuando das como cuando perdés tanto a nivel emocional como a nivel táctico, físico nosotros creo que estamos en crecimiento los jugadores los veo muy bien nos falta ajustar un poco hasta el último minuto porque nos pasó con Pálpil como lo hay es exactamente lo mismo no hay que seguir pero bueno veo mejoras está hablando el técnico rival muy impartido como fueron sus tratamientos no, estoy contento estoy contento porque son jugadores que intentan jugar cuando tienen la pelota y bien juegan bien que presionan y corren con mucha intensidad como a mí me gusta y como a ellos también les gusta hacer el que entra entra muy bien siempre es un grupo extraordinario con lo cual también me siento identificado ahora me siento identificado con estos jugadores con la forma que tienen de ser tanto grupalmente como individualmente y políticamente así que bueno es cuestión de seguir ajustando algunos detalles lo mínimo seguir practicando un poco la definición porque creo que en todo el partido merecimos hacer muchos más goles y que no le atribuyo la suerte porque no creo en ella nunca creí y lo atribuyo es que hay que seguir estando acostumbrados a estar más frente al arco en cada entrenamiento con el arquero con el acostumbrado a estar con la línea chica el área chica con el contacto con la red con el área grande a mí me pasaba que cuando estaban dos o tres partidos sin el fútbol me pasaba toda la semana frente al arco a un sin arquero y después otra cosa que hacen ellos muy bien también es olvidarse que por ahí no hacen goles o hacen menos goles de lo que merecemos porque al igual hacer goles lo hacemos y pones a jugar que es lo que están haciendo y muy bien Buenas noches Pacundo acá Matías Basualdo te saluda bueno ¿qué podés rescatar de este empate? ¿qué se puede rescatar? Partido número nueve para vos como técnico frente a Independiente no perdiste nunca preparar un partido diferente o qué es casualidad? No sé no tenía ese dato no sé qué decirte al respecto no es que hago cosas distintas por un rival la realidad es que siempre que enfrento cualquier rival para mí es todo importante le damos la misma importancia a cada uno lo que enfrentamos y todos los partidos que fuimos los queremos ganar como pasó hoy hola Pacundo acá Carlos para M1550 en cuanto al desarrollo del juego ¿crees que Atlético Tucumán perdió dos puntos o ganó uno? no creo que perdimos dos puntos porque creo que tampoco perdimos porque ellos la verdad que hasta el último minuto también insistieron y merecieron por ahí por lo que hicieron en los últimos minutos que no bajaron los brazos nunca lo que obtuvieron pero por lo que yo sentí lo que fue el partido creo que fue un partido que podíamos haber ganado nos vamos un poco disolucionados con bronca con todas sensaciones y sentimientos por un lado de poder resultados pero por otro lado contentos por todo lo que hicimos Buenas noches Buenas noches El teléfono para la llamada de Radio 11 68540621 11 68540621 11 68540621 Yo creo que Saba no sé Emiliano puede hablar porque no está en condiciones de hablar Yo creo que Saba le debe llenar la cabeza como buen racindista a los jugadores rivales para que se rompan el alma contra Independiente contestó una cosa formal la realidad eso está absolutamente distinto porque los jugadores de Atlético Tucumán salieron a jugar el partido de subida como nunca habían jugado en todo el campeonato y como corrieron y como nunca habían jugado en todo el campeonato así que no era un partido más para Saba era el partido contra Independiente El campeonato Sí, evidentemente Teníamos toda la racha porque Saba nunca ha perdido dirigiendo ante Independiente Atlético Tucumán que no había ganado un partido en todo el campeonato y que apenas había convertido cuatro goles me parece antes de llegar a hoy y bueno estuvo a un minuto de llevarse la victoria de este estadio y bueno si bien la sensación que quedó en toda la gente fue de muchísima bronca quizás el empate alivió un poco ¿no? No vamos a justificarlo de ninguna manera ¿no? El empate acá es una derrota de hecho la primera pregunta que le hacen a Saba es ¿cómo vivió esta victoria? Y el técnico visitante se lo quedó mirando al periodista como diciéndole te fuiste antes del partido Sin duda que bueno obviamente no lo festejaron porque era una victoria que tenían hasta el minuto Yo te digo una cosa el partido el partido el partido la terminó ¿no? Así que no hasta pudo haber cobrado 6 en el Independiente Si trazaban la línea si trazaban la línea no sé lo que pasaba creo que todavía estaban todos ahí adentro de la cancha no obviamente con el quilombo que yo había armado pero dudosa la posición No no lo vimos no lo vimos tampoco Muy dudosa y la pasaron una vez sola pero bueno mejor así mejor así Yo no sé no sé si estabas escuchando cuando comenzó el programa yo creo que hay dos ejes que están tres ejes que están dentro de Independiente que están distorsionados uno son la calidad de los jugadores mediocres otro el técnico que no la invoca y te hacen los directivos que toman malas decisiones ¿Qué rumores hay? ¿Qué ambiente hay? ¿Se queda? ¿Hay rumores de que se queda? Contra No, no por ahora acá no se dice nada hay que que se vaya y nosotros estuvimos hablando con Ahí se cortó nos cortó la transmisión desde el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini ¿no? Bueno desastroso lo de Independiente ¿no? Una campaña realmente triste tendría que hacer caer un abaco o la inteligencia artificial para ver si ganando los seis puntos igual se puede clasificar porque como juegan los rivales entre ellos ¿verdad? Este no sé habrá que suponer que se tienen que dar una serie de resultados para que Independiente ganando los dos partidos pueda llegar a clasificarse evidentemente de hecho Adelante Periano No yo ahora no tengo a mano la tabla ¿no? pero pero bueno Independiente tiene que jugar dos partidos bravos y debería ganarlo los dos y además esperar otros resultados me parece que ya no ya no depende exclusivamente de sí mismo ¿no? Una pregunta siempre siempre el técnico rival hace la primera conferencia de prensa sí 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 utilizan el mismo recinto y siempre primero sale el técnico visitante o sea que esta situación es normal que se demore un poco Tevez ahí aparece sí la única la única vez la única vez fue la única vez que no hubo conferencia visitante fue desde Michellis ahí sale Tevez bueno estoy tú yo adelante decime si se escucha bien Carlos primera pregunta Carlos buenas noches estamos en vivo con Radio en la red bueno quiero preguntarte qué crees que pasa que el equipo por ahí no jugó tan bien una vez más como pasó con Riestra y si podés explicar el cambio de Ábalos y cual bueno bueno buenas noches a ver creo que no es el partido que que pensamos pero nada orgulloso orgulloso de mis jugadores porque la verdad que hoy no se dio como toda la gente y también se quería como nosotros tampoco queríamos pero estoy orgulloso porque como equipo creo que fuimos siempre para adelante siempre a buscarlo y mientras haya haya matemáticamente chance todavía estamos vivos peleamos acá al final así que después obvio veremos las formas porque es importante las formas pero eso es puerta para adentro más que nada así que nada después lo de Gabriel es más táctico porque estaban los dos muy estáticos y necesitábamos la defensa del Atlético así que no es más táctico que otra cosa nada más Carlos estamos en vivo para un muy independiente ¿cómo estás? quisiera preguntarte porque en el primer tiempo te vimos una o dos veces yendo al Banco de Suplentes a hablar con tus colaboradores y la pizarrita ¿qué es lo que te tranquilizaba en el primer tiempo que después supongo que en el segundo pudieron corregir? a ver lo que me preocupaba era que no rompíamos línea que estábamos muy estáticos con los tres enganches que emitimos y los dos delanteros también me preocupaba que desde el primer dos minutos a ser largo del equipo sabemos que ellos juegan largo y que juegan la segunda pelota y lo empezaban a ganar era un poco lo que entrenamos y estaba de conforme con eso porque lo habíamos trabajado y nos venían ganando esa segunda pelota y no estaba conforme con eso por eso es que me puse a hablar con colaboradores hay que seguir esto esto se sigue creo que con más ganas todavía porque sabemos que y entendemos a la gente el malestar porque todos queríamos ganar de otras formas pero creo que siempre como como sucede miramos el el vaso vacío y no casi lleno entonces me parece que es importante mantener la calma como siempre la mantuve más en estos momentos y y decir que todavía todavía estamos vivos lo que no tenemos que preguntar es la forma nada más Carlos como estás acá Austin Falcón de Radio Mitri y yo de otro juego te quiero preguntar si la previa de antes de que arranque este torneo vos te imaginabas que en este momento el equipo iba a tener este volumen de juego que estás teniendo o si quizás te lo ibas a imaginar un par de puntitos más arriba muchas gracias a ver imaginábamos que como arrancamos el campeonato que queríamos ya tener un par de puntos más pero mirando hacia atrás creo que el partido que más nos ven y nos costó fue el de por la forma me parece que fue el de riestra pero hoy con nuestra dificultad y con no jugar bien con no encontrarnos en ningún momento con el partido y como dije entendiendo a la gente el partido de la gente creo que el equipo demostró que que empujó con sus armas que empató el partido que quiso ganarlo en todo momento por eso digo que estoy orgulloso de mis jugadores porque no es fácil no es fácil competir en Argentina entonces me parece que yo siempre miro eso y la verdad que vamos a pelear hasta el final como propusimos a principio de año Carlos estamos acá Lucas en vivo para Rojo de Pasión después del clásico de Avellaneda dijiste que te había molestado que el equipo abuse del pelotazo al 9 y hoy sobre todo en el primer tiempo se vio un poco de ese independiente que no te había gustado y por otra parte ¿qué fue lo que buscaste con el 4-2-4 con solamente dos mediocampistas y cuatro delanteros? Sí, a ver un poco como sabíamos que estamos perdiendo la segunda pelota y ellos progresaban desde ahí hicimos el espejo para 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 el sistema para poder eh ganar la segunda pelota y bueno necesitamos ser más ser más directos para para dañarlo ¿no? Entonces un poco eh vi el partido ahí eh pero bueno yo sentía que el primer minuto cuando toda la semana pasamos a trabajar de que ellos no pudieran lastimar de la segunda pelota y que desde ahí empezaron a progresar y que nosotros no no pudiéramos contrarrestar eso y no encontrábamos a nuestros enganches en en la segunda línea eh ahí me empecé a preocupar porque sabíamos que íbamos a tener una mala noche Carlos ¿cómo estás? Rocío Carrizo para Actitud Independiente quería preguntarte primero cómo te encontrás vos y en qué aspecto te vas conforme en este partido y un poco preocupado para trabajar eh durante la semana muchas gracias no conforme no entendiendo como dije anteriormente entendiendo a Licha el enojo a Licha porque a ver lo único recatable es que el equipo eh pudo empatar el partido y que todavía estamos con vida ¿sí? ahora lo que lo que yo digo es la forma ¿no? porque Independiente me parece que demostró que puedes jugar bien y que puedes ser más que el rival eh entonces me veo preocupado así porque eh todas las semanas los que trabajamos no lo hicimos eh pero no es fácil que te estés puteando y empatar el partido en la manera que no empate Independiente entonces lo hizo como grupo lo hizo como equipo y eso me 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 tranquilidad ¿no? pero sí la la autocrítica decir no jugamos bien no jugamos como queremos como quiere la gente como quiere la gente que sea protagonista del local nos cuesta cuesta cuando tenemos que ser protagonistas del local eh entonces tenemos que seguir trabajando yo creo que yo estoy muy bien yo estoy muy bien yo estoy muy bien como dije siempre de la misma manera cuando gano cuando empato y cuando pierdo a ver preocupado sí cuando cuando las cosas no se dan pero lo hablo puerta adentro con con los muchachos y que todavía estamos con vida y eso es lo más importante depende también solamente nosotros tenemos dos partidos con panche y con talleres eh importante que si yo creo que si recuperamos nuestro nivel recuperamos algunos jugadores que que nos tenemos que hacer cargo que no tenemos que hacer cargo y podemos podemos o o seguimos con vida ¿no? Buenas noches Carlos acá a Maylen López para Soy del Rojo ¿crees que el equipo hoy salió a jugar con una presión extra digo por los resultados que se estuvieron dando en esta fecha? No creo porque también dependemos de nosotros a ver independiente no tiene que fijarse a otro resultado porque si ganaba bueno cuando arrancó si gana los tres partidos me parece que tiene mucha posibilidad de estar adentro ahora nos quedan dos partidos eh pero lo más importante es que a ver yo siempre digo que miremos cuando cuando nosotros lleguemos cuando llegamos y y hoy que independiente a ver si no fuese con creo que con Riestra siempre peleamos siempre fuimos protagonistas siempre tratamos de superar al rival y salimos a jugar igual igual en cualquier cancha me parece que hoy con con otra forma que que no nos sentimos identificados pero siempre competimos que es lo más importante y yo no miro de ese lado obvio que queremos jugar mejor si no tenemos que preocupar si y ocupar también porque me parece que eh el hincha en ningún momento este partido se sintió identificado eh entonces eh nos tenemos que hacernos cargo como digo yo desde el momento y 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 estar más seguro que nunca a qué jugamos ¿no? porque me parece un poco eso ¿no? de querer hacer el tercer gol antes que el primero jugar mucho los pelotazos donde nosotros no jugamos los pelotazos siempre salir jugando romper líneas y nos jugamos a los pelotazos me parece que siempre y cuando queremos salir jugando y lo buscamos a Gabriel fue contra el instituto donde sabíamos que nos venían a presionar queríamos que salgan y romper esa línea pero después nunca jugamos a los pelotazos al ver el partido que jugamos contra la Ferreira lo hicimos muy bien yo quise un poco mantener eso y cambiar un poco porque Caneros no jugó los primeros tres días de la semana por un golpe y luego iba mejor a a Puch y bueno, después Isla que vino de la selección entonces le quería cada vez que queremos darle continuidad a algo que sale bien entramos en la duda vos me preguntás a mí el porqué y me parece que también el tema del proceso es un proceso que es normal pero que nos tenemos que hacer cargo como digo yo de que acá antes se tiene que ver el equipo porque el hincha quiere jugar esos cuartos de final se lo final y no todo estar ahí entonces esa ansiedad es un combo y todo hace que vamos a buscar tranquilidad puerta para adentro es decir más seguro que nunca hoy a qué jugamos que es lo más importante y saber que con nuestras armas tenemos que morir y no no quedarnos con jugar a los pelotazos hacer cosas que realmente no no nos entrenamos Carlos buenas noches Iván Levato estamos en vivo para la Caldera del Diablo para Solo Rojo Radio y para Rocangol para hacerte una consulta hablaste del proceso pasitos cortos pero siempre para adelante y la ansiedad pasa a ser una necesidad o una obligación independiente que clasifica los cuartos de final de la Copa de la Liga a ver siempre con esta camiseta creo que es una obligación ahora como dije recién son las formas que queremos llegar a la cuarta de final entiendo como dije anteriormente a la hincha independiente porque no 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 dimos esa muestra de carácter que estos partidos necesitan y nos jugamos bien pero también digo yo que es un proceso donde nosotros no digo los protagonistas no tenemos que hacer cargo y y también preocuparnos porque justo en estos momentos igual que el año del campeonato pasado nos pasó no nos podemos cagar sino que tenemos que revertir esta situación Carlos igual de clar que estamos en vivo para el fondo del arrojo vivo decir que asumís y entendés a la gente te quería preguntar simple qué mensaje dejás hoy al hincha que se hizo escuchar al final del partido a ver el mensaje que vamos a pelear hasta el final el mensaje que vamos a pelear hasta el final pero como te dije recién me parece que las formas son las que la que el hincha quiere ver cómo pelea hasta el final independiente entonces de ahí plantearemos hacia adentro hacia los muchachos cómo queremos cómo queremos vernos a pesar de que el resultado no importa el resultado sino que las formas me parece que son las que nosotros no tenemos que aprovechar porque si el equipo juega bien intenta jugar y no juega los pelotazos o no flaquea en estos partidos el hincha se va a sentir identificado igual como en algunos partidos nos tocó empatar perder pero los muchachos se fueron aplaudidos y hoy no pasó eso y es entendible porque como digo ni los muchachos ni yo no sentimos identificados con el que independiente pero bueno las cosas hay que hacerse cargo y la hablaremos seguramente puerta para esto de la forma que queremos ser visto para el hincha gracias a todos chau bueno hasta ahí habla a los tebens lo que se vieron bien ahora saco una foto con un niño me gustaría que nos digas un patadazo de la tribuna de la gente porque a mí me llegan rumores de que hubo muchos problemas ¿no? en la tribuna bueno en algún momento hubo incidentes en la tribuna Santoro Baja entiendo que es porque se estaba había un sector que puteaba contra la comisión directiva y calculo que por ahí vino la cosa porque el resto de la cancha empezó a cantar por la plata no se alienta me parece que vino por ahí no fue no fue muy no fue muy grave se vio habrá durado un minuto dos minutos que hubo como un pequeño hueco vacío y después no más pero bueno si hubo cantos contra la comisión directiva hubo cantos contra los jugadores por supuesto no hubo contra el cuerpo técnico ni contra Tevez pero pero si contra la comisión directiva y contra los jugadores no se gritó a favor de Holland no se pidió a Holland porque pareciera haber dos mundos en Independiente uno el de la clínica y otro el de la cancha porque en todas las redes sociales están pidiendo la llegada de Holland no en la cancha a favor de Holland no se cantó nada y se cantó no habrán sido 20 personas no 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 te pregunto no te estoy afirmando lo que sí digo no 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 en internet sí están todos a favor de Holland no 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 hubo no hubo cantos este yo escuchara ¿no? bueno y puedo consultarle puedo consultarle a algún otro colega que ande por acá ahora está bien han habido yo no escuché nada por eso te preguntaba porque me parece me parece que hay como que hubiera dos públicos Independiente puede que sea puede que sea mediático puede que sea mediático los que escriben y los que están en la cancha a ver vamos a averiguar si va a hablar alguien en zona mixta no llegamos a escuchar si va a haber algún jugador que hable en lo que es la zona mixta que en realidad es la salida de la de los jugadores yo con este empate a ver vamos a Pablo Brindel pero habla alguien en zona salida por garganta número uno debajo de garganta número uno se escapan por la retaguardia esto ya pasaba esto ya pasaba en la visera no sé si vos te acordás que en la salita de trenza mientras hablaba algún entrenador se iban los jugadores por la canchita de hockey exactamente si vos no tenías que salir había como un jardincito con una empalizada exacto y vos no tenías que salir corriendo por ahí por la planta de estacionamiento a buscar a los jugadores bueno esto es desastroso lo que estoy viendo ahora lo que estoy viendo ahora si es mucha seguridad privada haciendo como una especie de cordoncito por donde normalmente salen los jugadores no hay micro hoy claro entiendo yo que como no concentraron deben haber venido directamente con sus autos a la cancha no concentraron no hacía falta no era tan trascendente el partido bueno estas decisiones estas decisiones del ex futbolista Tevez como director técnico ya evidentemente están marcando un camino de equivocación ¿verdad? pero bueno los resultados así lo marcan ¿no? los resultados así ahí está ahí está ahí está moviendo ahí atrás debía estar la zona mixta que bueno evidentemente está cerrada con un portón y esta es la la gente de la seguridad privada que te decía que está marcando un pasillo no es muy largo porque de hecho ya después hay muy poca gente además pero el micro no está me dijiste que no está el micro no está no está están solo los autos de los jugadores acá es una salida de la garganta a ver si por ahí dentro de lo que es la zona mixta podemos podemos llegar a tomar algún testimonio si seguramente bueno pero hay hay una gran decepción ¿verdad? lo que es el hincha es el socio simpatizante independiente esto es inolvidable a ver si es que realmente va a hablar algún jugadero o no si tenés algún hincha cerca ponelo al habla contigo a ver qué dice qué piensa acá tenemos tenemos colegas estamos en vivo acá lo tenemos a Sergio Sergio Caliuso de la Peña Escobar estamos en vivo con Galotto con Galotto hola Dani cómo está muy buena noche tanto tiempo qué tal viejo bien un placer a ver no te escucha pero te está saludando dale 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 a ver cómo te va buena noche gracias Dani bien bien acá estamos todo bárbaro acá en la zona mixta rarísima esta zona mixta en las afuera nunca vi una zona mixta afuera pero bueno bueno saludo a Claudio Turilli también de ayer Escobar como siempre ¿me escuchás? bueno seguramente seguramente Escobar es muy es muy lindo y hay muchos independentistas pasamos muy bien cuando fuimos a la campaña de cuando yo fui candidato a secretario de prensa del 2005 con Olay Naki como candidato a presidente que tuvieron la gentileza de invitarnos también estuvo Julio Alberto con Parada y el resto de sus candidatos o sea fue muy imparcial del trato de la peña de Escobar escuchame como viste el partido que posibilidades de veces mira es un equipo ciclotímico para mí porque hay partidos que contra los rivales importantes vos estás cuenta que juega muy bien y contra rivales de menor jerarquía el equipo no sabe cómo resolverlo entonces es muy difícil eso tener una regularidad sí a mí me parece que en esa circunstancia tiene que ver mucho la dinámica del rival la dinámica del rival por ejemplo contra River River te hace jugar bien porque River juega bien te lleva a su ritmo en cambio hoy se vio un equipo que tenía la esperanza de lograr algo como los tucumanos contra un equipo que estaba totalmente ido y afuera de lo que era la trascendencia del encuentro sí Dani y otra cosa que acá no se entendió por lo menos nos mirábamos todos los colegas era que Mancuello de 8 o por la derecha también nos llamó la atención muchísimo no sé si te pasó lo mismo y mirá yo es un jugador que uno le tiene un aprecio total resulta pero para mí independiente jugó con 10 pero yo no critico el planteo táctico porque para Mancuello y Luna y Ruiz por afuera entonces vos jugás así con una línea y más los 2-9 arriba exactamente bueno cuánto se tarda de escobar acá a Bellaneda hora 40 hora 40 yo estaba diciendo el esfuerzo que hace la gente y la plata que pasa por ver a Independiente y los jugadores no se esfuerzan por darle brindarle por lo menos el amor propio para mí TV vio otro partido porque dijo que buscaron durante todo el encuentro buscaron los últimos 10 minutos y comprendido entre los 5 minutos del encuentro normal del segundo tiempo más los 6 minutos de alargue el equipo fue dominado por momentos por los tucumanos no se que partido vio el puc y por eso te digo yo estoy en contra de Tevez no en contra de Mancuello yo insisto en eso para mí Mancuello cuando uno le dice pero el planteo de entrada para mí estuvo mal para mí solo y entre con varios colegas dijimos lo mismo bueno buen regreso un buen saludo abrazo grande Claudio gracias bueno mientras hablamos con si mientras hablamos con Sergio llegó la información de que no va a hablar ningún jugador así que se desconcentró rápidamente esta zona mixta que como decimos es un acceso de una de las gargantas de una de las plateas es rarísimo bueno no sé si no sé si me estás escuchando Dani pero si te estoy escuchando perfectamente está saliendo bien la imagen bueno nada eso que no va a hablar nadie y que entonces se fueron todos acá de esta zona mixta improvisada no porque tiene de hecho el cartel con las publicidades está murado así que está previsto ya como zona mixta hay un corrente de aire bastante interesante acá te digo que en invierno va a estar va a estar lindo ya no hablaron en la cancha así que no 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 hablaron en la cancha tampoco hablan acá no se puede que hablan con la prensa no no ya yo te que más podrían decir que más podrían yo no sé siempre siempre me eximía con la mínima calificación en matemáticas tiene alguna posibilidad real independiente porque habría que consultar con la inteligencia artificial verdad como tienen que ser todos los resultados para que independiente suponiendo que gane los 6 puntos se clasifique mira yo te decía la verdad no tengo no tengo la tabla mano pero independiente llegaba a 3 puntos del último que se metía entre los 4 y le van a quedar 6 por jugar en el medio a ver tiene un rival directo que es Talleres de Córdoba por ahí pensando en voz alta por ahí si Talleres pierde los dos partidos o sea uno contra independiente por supuesto capaz que con eso independiente ganando los dos independiente también tiene que ir a ganarle a Banfield a cancha de Banfield no sé lo veo lo veo difícil la cosa ¿no? Quiero preguntarte dentro del marco de la tristeza que nos embarga y la preocupación vigente últimamente con independiente si la gente en la previa habló algo de la privatización del club si se tocó el tema entre los periodistas entre los colegas y se habló algo no te digo como dato curioso ¿no? la prensa nosotros entramos por la calle Colón la calle Colón está lindera al estadio de Racing y ahí había una pintada muy grande que decía familia racinguista no al azar una pintada muy grande que ocupaba casi 100 metros digamos de largo 80 metros de largo pero fue lo único que vimos en referencia al azar en la cancha no escuchamos ni ningún colega habló nada respecto del tema del tema azar ni nada vos viste cuando sale la lava del volcán que va despacito despacito quemando quemando ¿no? va despacito despacito va quemando bueno es lo que decíamos vive independiente este problema hay un viejo reflán que dice una vez vinieron por los morochos como yo no era morocho no me provocé otra vez vinieron por los rubios pero yo como no soy rubio no me preocupé una vez vinieron por mí nadie se dio cuenta eso es lo que pasa con la gente independiente en el estudio sí sin duda es que hay un hay un rumor de época y hay todo un contexto de época que va generando que bueno que la gente empiece a mirar o por lo menos el tema está instalado en la agenda entonces eso ese rumor y esa esa cuestión de agenda que se empieza a propagar no solo independiente lo veo a nivel de los hinchas de otros clubes también es el que empieza a hacer esa pequeña lava que vos estás mencionando cuando antes era impensado ahora el tema está puesto arriba de la mesa muchos nos negamos y lo hacemos con énfasis otros miran indiferentes y otros ya les empieza a caer simpática la cosa claro como dice como siempre perdemos nunca ganamos que no ganamos una copa nada bueno que venga que venga el zar de persia y nos cumple los jugadores pero eso no es así eso no es así no ocurre como mágica solución fíjense claro la otra que te dicen si llevamos 20 años de mala dirigencia como nos vamos a asustar de que el zar de persia sea malo bueno pero a ese no lo votaste que se yo bueno a ver si podés entrevistar algún otro colega Emiliano de ahí que tengas a mano que quiera charlar un poquito contigo adelante bueno vamos a buscar los hinchas que están acá están viendo a ver si sale algún jugador y si pueden sacar una fotito o un autógrafo los autógrafos no se usan más son las fotitos pero vamos a ver si echamos algún acá están diciendo la gente de seguridad que los jugadores se fueron por el otro lado bueno el viejo truco de cambiar de puerta ¿no? a ver veo que acá hay un colega que está trabajando está saliendo en vivo me parece que no no queda nadie no tenemos a nadie a ver viene el jefe de prensa de Independiente se están yendo se están yendo todos se va caminando Ricardo Rodríguez bueno Miriano vos disponés por favor dispone vos por favor hoy es el día para los católicos de Pascua Resurrección ¿verdad? o sea la relación de Jesucristo y yo creo que el hincha de Independiente que no está ahí protestando en este momento como hubiera protestado en otras circunstancias está sintiendo un mea culpa ¿verdad? un mea culpa un mi culpa con mi grandísima culpa porque en más a ver si se produce la resurrección de Independiente ¿no? en más sabotaron a gente que los ha defraudado por completo y que no ha cumplido ninguna de sus promesas esa es la realidad e incluso no están dos integrantes de la fórmula presidencial o sea se ha ido el presidente Doman y el vicepresidente Marconi ¿verdad? o sea que asciende el señor Grindetti asciende el señor Montaña pero no fueron votados por los cargos que están ejecutando o sea es una gran decepción política que tiene que tener el socio de Independiente ahí lo tenemos a la estatua del Bocha sola triste solitaria y final en esta en esta Pascua esto es melancólico le tengo que poner una música para el violín sí sí tienen que venir faltan los violines falta no no hoy y a ver digamos que que es este que mañana es feriado porque si hoy fuera domingo hasta ahora con este panorama que estamos mostrando y con lo que pasó hoy con Independiente la verdad que no sé cómo querríamos mañana arrancar el día ¿no? si hubiera que salir a trabajar Bueno Pesaño me manda un delito un delito arriba pero Ricardo Pesaño acá tenemos me estás escuchando en el coche escribime a ver una respuesta tenemos tenemos acá un colega tenemos un colega que le vamos a preguntar a ver bueno primero primero el nombre y el medio ¿no? esperá que lo vamos a poner lo vamos a poner en cámara porque si no no nos van a ver decime tu nombre y el medio Jeremías para 11 contra 11 11 contra 11 ¿cómo lo viste a Independiente hoy? ¿qué expectativas tenés de bueno de lo que pueda pasar de clasificar o no en la Copa de la Liga? Yo creo que le faltó le faltó juego no un un constructor en la mitad de la cancha hoy Tevez probó con Luna y después con Tolosa lamentablemente no no pudo encontrar ese juego los laterales hoy no no la evitaron tanto en ataque y de ahí bueno viene el producto el primer gol de Atlético Tucumán también en defensa estuvieron bastante bastante flojo me parece que le pesó la presión hoy independiente que Huracán le había ganado a River y hoy tenía una posibilidad de poder acercarse al equipo de Michelis y poder pelear el campeonato así que yo creo que la presión le pesó le pesó bastante y más si jugás de local con toda la hinchada que viene esperando que independiente pueda volver a ser ese equipo del que están acostumbrados el hincha le pesó más todavía la doble presión crees que tiene chance independiente de clasificarse quedan dos fechas mirá tiene que sacar la calculadora tiene que ver que River no gane el próximo partido que Barracas tampoco haga lo suyo Vélez Talleres también está bastante complicado pero bueno como bien dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa están vivos se tienen que preguntar qué hicieron mal para poder volver a la senda a la victoria dos rivales complicados Banfield en el estado de Florencio Solá que ha levantado recientemente y se viene haciendo fuerte como local y después tenés que cerrar acá con Talleres de Córdoba que a pesar de la modificación del técnico sigue siendo un equipo bastante peligroso en nuestro fútbol argentino ¿Cómo te imaginás el próximo partido de local? Vamos a suponer que independiente llega con chance de clasificar la presión va a ser mucho mayor ¿Cómo te imaginás cómo reaccionará el equipo? ¿Cómo estará la espalda de Tevez? Yo creo que la presión ahora para Tevez no es un problema porque vino a sacar a independiente del descenso no nos olvidemos que la pasada temporada el equipo estaba muy mal en la tabla en los promedios y lo sacó del descenso y muchos periodistas en conferencia las primeras conferencias de Tevez le consultaron si era posible esperar el campeonato así que veremos para mí para Tevez no es una presión este momento que está teniendo tiene espalda y sabe a lo que apunta lo que pasa que para mí le falta recambio para mí le falta confiar en los chicos que hoy es la materia prima de nuestro fútbol argentino Santi López el otro día cuando ingresó con Deportivo La Ferrere jugó un buen partido así que si vemos en River cuando ingresa HBR cuando ingresa Mastantone el equipo es otro tiene que empezar a poner a los chicos y ya no casarse con tanta experiencia Muchísimas gracias Jeremías de 11 contra 11 acá independiente de gran campeón te agradecemos muchísimo la gentileza Daniel no sé si querés preguntarle algo No, listo muchísimas gracias Dejamos irse a su paz Muchas gracias 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 Bueno Emiliano muy buena la cobertura no sé si querés agregar algo más si no iniciamos la marcha acá normal No, la verdad que se está yendo detrás nuestro que tuvimos que corrernos el jefe de seguridad del plantel independiente así que si se está yendo él es que no queda no queda ni el utilero Bueno fenómeno Chau, chau luego muchísimas gracias Emiliano Buenas noches Muchas gracias Daniel un abrazo grande Hasta luego Muy bien Emiliano Penela del Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini vamos a una pausa y ya retornamos y Rubén hacemos el cambio Yo represento ¡Gracias!